Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Y tus... Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Eres más bella que una estrella Eres un sexy, más que perfecta Eres más bella que una estrella Pero un sexy, más que perfecta Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Me tienes loco, loco por ti Loco, 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 loquito por ti Eres loco, loco por ti Loco, 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 loquito por ti Eres loco, 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 loquito por ti Eres más bella Eres más bella que una estrella Eres un sexy, más que perfecta Eres más bella que una estrella Eres un sexy, más que perfecta Y tienes loco, 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 loquito por ti Me tienes loco, loco por ti Loco, 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 loquito por ti ¡Suscríbete al canal!